Cuando suena una guitarra Yo sé que estás empacada Lo mismo que mula tuerta Porque han golpeado a tu puerta Las malas lenguas del pago A decirte que soy vago Que vivo en la pulpería Que pa' mí la noche es día Que tu amor lo tomo en farra Pero yo, China, te digo Que otra cosa es con guitarra Yo te digo una cosa que no es chaca Acordate de aquel tiempo Que eras vos la flor del pago Recibí a los alagos De tuita la paisanada Y pa' mí ni una mirada Ni siquiera me reproché Hasta que en aquella noche Te encontré abajo en la parra Y vos misma confesaste Que otra cosa es con guitarra No, no, no No Gracias por ver el video.